La obra prácticamente ya está delineada en su totalidad. Nos encontramos en este momento en el nudo de Anfune y Sarmiento, que es lo que estamos interviniendo ahora, que requiere una gran intervención del tema vial. Y aprovecho para pedirle a la gente que circule con precaución, porque vamos a estar en una etapa en los próximos días de intervención sobre las calzadas, así que se van a reducir medias calzadas. Bueno, está todo bien señalizado de día y de noche, pero obviamente pidiendo siempre la colaboración del caso. Ya están todos los cruces de calle que permitían conectar toda la zona del barrio del costado oeste. hacia de Anfune ya están todos los puentes ejecutados. Todavía algunos están sin habilitar por el tiempo de frague propio del hormigón. Pero ya está todo delineado. Estamos ahora en lo que van a ser las entradas a la calle Zinca, propiamente dicha. En eso estamos trabajando. Así que ya la obra prácticamente se ve en el desarrollo total. Inclusive se ve un sector donde ya es la vinculación de avenida Zinca, donde nosotros estamos interviniendo sobre una propiedad privada con la cual se ha hecho un convenio para permitir que la obra se complete en su longitud. Así que bueno, ya estamos... En realidad la obra ha tomado por lo menos la forma general de cómo va a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias!